El portugués Cristiano Ronaldo cuenta con un nuevo busto en el aeropuerto de Madeira, que lleva su nombre, después de que el anterior, tan poco parecido al futbolista como poco favorecedor, fuese reemplazado con toda discreción el viernes a petición del entorno del astro luso, informó este lunes la prensa local. Busto a Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira, AFP, este busto es mucho mejor que el otro, lo piensa todo el mundo, declaró Hugo Aveiro, hermano del cinco veces ganador del Balón de Oro, al periódico regional diario de Noticias de Madeira. Un escultor español ofreció este nuevo busto, y entonces decidimos hacer el intercambio, precisó. El primer busto se presentó en sociedad en marzo del 2017 durante la ceremonia organizada para rebautizar el aeropuerto en honor al nativo de Funchal, capital de este archipiélago portugués situado frente a las costas de Marruecos. Comparación del nuevo busto y el anterior de Cristiano Ronaldo en Madeira, AFP, objeto de críticas y de mofas por parte de los internautas, la escultura realizada por el artista local y autodidacta Emanuel Santos fue Reemplazada con discreción en la noche del jueves al viernes por los funcionarios del Museo CR7, gestionado por la familia del capitán de la selección de Portugal y atacante del Real Madrid. Así luce el nuevo busto de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira, AFP. El Museo CR7 nos solicitó cambiar el busto en homenaje al deportista y nosotros lo estimamos oportuno, confirmó a los medios locales el director del aeropuerto de Madeira, Duarte Ferreira. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Nuevo Busto Cristiano Ronaldo aeropuerto de Madeira.